Que me muera, vamos los dedos, vamos los dedos, vamos los dedos, vamos los dedos. Que me muero con el sentimiento, que me sirva, que me lleva bien adentro. Que me muero con el sentimiento, que me muero con el sentimiento, vamos los dedos, vamos los dedos, vamos los dedos.